hola qué tal ya estamos nuevamente aquí en la cocina de mimi y esta vez vamos a hacer un rico pan de zanahoria pero esta vez en apoyo al ama de casa que no tiene batidora en casa lo vamos a hacer en licuadora para esto vamos a necesitar medio kilo de zanahoria la vamos a pelar y la vamos a rallar vamos a ocupar también una taza de aceite por aquí tengo mi aceite vamos a necesitar cuatro piezas de huevo extracto de vainilla este es al gusto por favor vamos a necesitar también un cuarto de cucharada de nuez moscada acá la tenemos nuestra no es ya molida vamos a necesitar también una cucharada de canela un cuarto de cucharada de clavo por aquí tengo mis clavos de verdad que la mezcla de estos tres ingredientes de nuez moscada canela y clavo van a hacer que su pan de zanahoria esté más que espectacular vamos a necesitar también polvo para hornear dos cucharadas por favor y nuestros impulsores para que todos los sabores sobresalgan vamos a ocupar sal una cucharadita o una pizca y dos cucharadas de bicarbonato acá tenemos el bicarbonato vamos a utilizar también azúcar moscavado por aquí tenemos nuestra su quitar porque esta azúcar y no azúcar blanca porque esta azúcar hace nos ayuda a que nuestro pan se broncee y agarre un un colorcito muy espectacular aquí también tenemos nuestra harina y harina vamos a necesitar solamente dos tazas y media por favor así que aquí están todos nuestros ingredientes así que vamos a comenzar con esta delicia de pan de zanahoria pelando y rallando nuestras zanahorias voy a comenzar por pelar y rallar mis zanahorias si no tuvieran como pesar su medio kilo de zanahoria más o menos chequen el tamaño y son dos cuatro seis ocho diez once zanahorias medianitas lo que es medio kilo de zanahoria así que vamos a pelarlas y a rallarlas ya que tenemos el ingrediente principal nuestra zanahoria rallada vamos a preparar nuestro molde le vamos a untar mantequilla para enseguida ponerle papel encerado a todo el molde por favor ya está listo nuestro molde con nuestro papel encerado yo dejé que sobresaliera un poco el papel por si nuestra mezcla es bastante para que no se derrame así de que miren quiero mostrarles de este lado como sobresale mi papel encerado ahí está el gallito mandándoles sus saludos vamos a comenzar con los ingredientes vamos a poner en la licuadora cuatro huevos ya puse mis clavos no tengo en polvo y puse dos enteros vamos a agregar una taza de aceite y agregamos la taza de aceite que escurra bien 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 vamos a agregar un cuarto de cucharadita de nuez moscada aquí está mi cucharadita vamos a agregar también una cucharada de canela a mi canela una cucharada de clavo ya lo agregamos y vamos a agregar dos cucharadas de polvo para hornear vamos a agregar las dos cucharadas una y dos una cucharadita de sal y media cucharada de bicarbonato la sal y bicarbonato son nuestros impulsores para que nuestros todos ingredientes estén activos y sientamos el sabor en nuestro paladar una taza de azúcar moscavado ya les dije que este azúcar es para que nuestro pan de zanahoria agarre un bronceado bastante espectacular vamos a agregarle vainilla recuerden que les dije que esa es al gusto ahora sí vamos a agregar nuestras dos tazas y media de harina pero las vamos a agregar intercalando harina agrega y una taza de harina y voy a agregar zanahoria un poquito más de zanahoria ahora nuevamente harina voy a agregar la media de harina y nuevamente zanahoria esto es para que nuestra harina se integre bien con todos los ingredientes y la zanahoria por favor ahora vamos a agregar la última taza de harina y ahora sí vamos a agregar la última zanahoria vamos a licuar muy bien y vamos a ir ayudándonos de una espátula o un miserable ya está lista nuestra mezcla y vamos a apagarle ya está listo acá miren yo por aquí tengo tantitas pasas y tantita nuez pero esto es opcional si no lo tienen no importa así vamos a hornear nuestro pan de zanahoria pero como yo aquí tengo si le voy a agregar pero les repito esto es opcional se lo vamos a agregar antes de vaciarlo al molde y lo vamos a empezar a revolver una recomendación antes de que empiecen a licuar pongan a calentar a precalentar su horno a 180 grados por favor así vamos a meter nuestro molde y lo vamos a dejar 40 minutos pero todos los hornos recuerden que varía en algunos calientan más que otros así que vamos a estar al pendiente recuerden que ya que crean que está su pan vamos a meterles un palillo o un cuchillo y cuando salga limpio quiere decir que ya está listo ya incorpore todo ahora sí vamos a vaciarlo a nuestro molde que ya tenemos listo vamos a empezar a agregar la mezcla con mucho cuidado por favor vamos a agregarlo todo 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 ya agregamos la mezcla y yo les aconsejo que le den un golpe en la parte baja para que caiga toda 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 la mezcla y no quede un hueco abajo un hueco perdón vamos a llevarlo al horno ya debemos de tener nuestro horno precalentado para meter nuestro rico pan de zanahoria ahora sí vamos a esperar 40 minutos miren nada más cómo va nuestro pancito de zanahoria vamos a checarles y ya está ya saben un cuchillo o un tenedor todavía sale muy muy poco sucio vamos a dejar los cinco minutos más y ya le apagamos ya dejé pasar los cinco minutos más vamos a checar y ya ya está nuestro pan ya sale limpio vamos a dejarlo vamos a apagar el horno y vamos a dejar un rato adentro el pan por favor en un ratito lo sacamos para ver cómo quedó por dentro pues aquí está nuestro pan de zanahoria ya lo sacamos y se siente esponjocito vamos a sacarlo del molde para ver qué tal nos quedó vamos a retirar el papel encerado ya le quité el papel y quiero mostrárselos por abajo aquí está miren el color bronceado que tomó gracias a nuestra azúcar moscavado y por supuesto a la zanahoria ahora yo no le voy a poner ningún relleno pero si ustedes quisieran ponerle relleno les aconsejo que corten esta parte la parte pachoncita la pancita vamos a partirlo para ver qué tal nos quedó por dentro lo voy a partir acá con ustedes para ver qué tal quedó todo aquí para que vean miren nada más qué delicia las pasas la nuez casi no se ve de que está más pequeña pero si ponen atención ahí está nuestra nuecesita miren nada más qué delicia no lo estoy pausando no lo estoy pausando para que ustedes vean el resultado aquí nos quedó un pedacito el piquito de sabor está espectacular miren nada más no está duro no quedó más sudo de verdad que tiene un sabor muy muy rico se siente el sabor del azúcar la vainilla la zanahoria el paladar siente todos los sabores anímense a hacer este delicioso pan de zanahoria les voy a confesar un secreto en la licuadora es la primera vez que lo hago me puse a ver tutoriales para apoyar a las mamás que no tienen batidora y pues como podrán ver fue todo un éxito en la licuadora gracias por estar en la cocina de Mimi y espero que se suscriban y denle clic a la campanita disfrútenlo con un vaso de leche fría hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!